Un detective catalán investigó a Vidal Cuadras y a Ortega Smith meses antes del intento de asesinato. Un detective catalán afincado en la provincia de Barcelona investigó a Alejo Vidal Cuadras y a Javier Ortega Smith, fundadores de Vox, meses antes de que se llevara a cabo el intento de asesinato al primero de ellos. El debate revela hoy en exclusiva la aparición de un investigador privado en esta trama. La investigación sobre el atentado, que continúa bajo secreto de sumario, se ha saldado ya con la detención de tres personas implicadas en el intento de asesinato, pero no se descartan nuevos arrestos. En concreto, la investigación a Vidal Cuadras por parte de detectives se llevó a cabo en mayo de 2022, 18 meses antes del atentado. Este periódico ha podido saber que el investigador privado no solo investigó al político, también pidió datos sobre su entorno más próximo. Atención, entre los que se encuentra su mujer y sus hijos, también se solicitó su domicilio personal y una copia sobre su DNI. Cabe recordar que el intento de asesinato fue muy cerca de su vivienda particular. Seguidamente, el investigador privado pidió datos sobre Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, al igual que hizo con su ex colega de partido. En este caso, las notas que solicitó el detective también tenían que ver con su domicilio y su familia cercana. Por el momento, se desconoce quién encargó al detective investigar a estas personas, tal y como explica una persona del sector de los detectives al debate. Todos los investigadores privados tienen la obligación de registrar sus investigaciones en un fichero que está a disposición del Ministerio del Interior, en caso de que se lleve a cabo alguna inspección. Este periódico no revela la identidad del detective, a pesar de contar con ella para evitar entorpecer la labor operativa de los agentes que investigan el intento de asesinato. Pero, pues amigos, yo cada día lo veo esto más claro. O sea, señor Simón, estamos viendo que justo cuando las revueltas en Ferraz eran más grandes, justo el día que dice que este señor que va a llegar a un acuerdo con Puigdemont para ser investido, se produce el asesinato, además un asesinato en todo el centro de Madrid. Al parecer, yo estuve comiendo con el señor Vidal Cuadras, me parece que fue el 8 de octubre en Cataluña. Ahí ya le estaban también ya siguiendo, o sea que seguramente que nos estaban siguiendo a todos. Pero ahora se ve que hubo un detective, no solo Vidal Cuadras, sino Ortega Mid, que estaba haciendo una labor de campo investigando dónde estaba su casa, su DNI, su familia, su entorno, etc. Que puede estar relacionado también con este atentado. Un atentado que detienen a un tipo que se ha escapado de aquí, como Pedro por su casa. No sé cómo un tipo perseguido por la Interpol pasa el control de fronteras y le detienen en Venezuela o en Colombia, me parece. Nos contaron el rollo de Irán, en todo caso, también está relacionado con Venezuela e Irán. Pero esto empieza a tener sesgos de un atentado, no por vendetta, sino con tintes políticos. Hay tantas cosas que a uno, en relación con esto, le sorprenden. Primero, cómo a Ortega Smith, que está protegido y lleva a Escolta, policías nacionales, nadie se entera de que le están investigando, de que hay detrás un detective, no sé, a mí cuando me resulta extraño. Además contratan un detective de Barcelona para traerlo a Madrid. Claro, llevas protección, o sea, va la policía nacional escoltándote y entiendo que lleva, no solo es la persona o las personas físicas que puedan estar cerca de él, sino en su entorno y además con la información que deben manejar. Y eso se les pasa. Se les pasa que independientemente de que sea el señor Vidal Cuadras o quien sea, que en el centro de Madrid alguien ha pegado un tiro a otro ser humano y aquí no pasa nada. Pero es que además ese ser humano resulta que es político y que forma un partido político que se llama Vox. Y no pasa nada. Y aquí le han de hacer una pregunta. Vosotros, yo, vamos, no sé, imagínense cualquiera de ustedes que va paseando, bueno, va paseando cualquier personaje de Podemos, de los fundadores de Podemos y alguien intenta pegarle un tiro a la que tendríamos liada en España, ¿no? Aquí no, aquí, de verdad. Aparte de la policía, ha dicho que la propia policía estaba saboteando, o sea, grupos de policía decían que estaban saboteando la investigación. Claro, es que, de verdad, yo con la policía he llegado a la conclusión de que tenemos un problema desde el 11M. O sea, de verdad, creo que tenemos un gran problema en España con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son, por mi parte, gozan de toda la admiración, pero cada día tengo el pozo ese, no sé lo que pensaréis vosotros, que detrás de eso, evidentemente, hay, bueno, ya hemos visto los famosos papeles y, bueno, en fin, todo lo que hay detrás de la Policía Nacional hay muchas veces que huele a podrido. Y, desde luego, eso, en un país que creo que tiene que ser como España de primer orden, no puede ocurrir, no puede ocurrir. Aquí lo que creo es que la policía hay dos bandos, o eso es lo que parece, que hay mucha política dentro de la policía. La policía tiene que estar para investigar crímenes, para que no se produzcan crímenes, para dar seguridad a los ciudadanos y no para que un ciudadano salga por la calle y le puedan pegar un tiro y se escape la persona que le ha pegado un tiro, teniendo mucha información sobre quién persona le ha pegado ese tiro. Esto es absurdo, esto es absurdo. Sí, bueno, siempre se dijo que en todas partes cuecen a VAS y, efectivamente, en la policía siempre ha habido bandos. Eso, desgraciadamente, es así y ha habido muy buenos policías y muy buenos cuerpos dentro de la policía que funcionan magníficamente bien y otros que han sido más políticos. Y, bueno, en todos los sitios, en Venezuela, la policía es chavista, ¿no? Y en Cuba es castrista. Y en Rusia es de Putin. O sea, en realidad, al final, la policía siempre... Aquí solo Marlacone. Pero es que estamos hablando de países con una democracia, o sea, en algunos casos de los que han mencionado, son dictaduras. No sabemos... No es una democracia. Si lo digo, sabiendo lo que digo, pero es que, efectivamente, esa transformación siempre se termina produciendo. En Estados Unidos no sabemos de qué es el FBI, si es de Trump o es de Biden, o a lo mejor es de los dos, que es lo que suele ocurrir. En torno a este asunto, aquí hay muchas cosas extrañas todas, ¿no? Todas las detenciones esas que ha habido, que no hay conexiones de una con otra, un tío que huye antes de tiempo, como si lo hubieran... No sé. Todo es rarísimo. Todo es rarísimo. Esto del detective, hombre, yo tampoco quiero establecer ningún tipo de relación, porque ahora las fuerzas de seguridad tienen la obligación de hablar con este hombre y a ver a quién le había encargado, quién le estaba pagando porque hiciera ese trabajo y llegar a algún tipo de conclusión. Yo no quiero llegar a ninguna conclusión que no tiene por qué existir. Sí que es verdad que es una cosa rara, por tanto, que se aclare. Pero, hombre, que aquí hay más cosas de lo que sabemos, seguro, porque todo es extraño, extrañísimo y parece como si hubiera interés en que no se hiciera una investigación de verdad sobre este caso. Entonces, bueno, a ver si es posible que algún día se sepa o ocurre como esas... Hay un montón de crímenes que jamás se va a saber qué es lo que pasó. No sé, el tema de las niñas del Alcácer, pues ahí muchas dudas, mil cosas. Lo del 11M no le digo a usted nada. Se detuvieron un montón de gente. Esto parece que es más un atentado con tintes políticos que más que una vez... Yo no sé, porque no... Puede ser, pero... Había dicho antes usted el tema de Irán. Lo de Irán lo dice el propio Vidal Cuadras, o sea, es él el que lo dice, porque sabía que él había hecho una tarea de investigación que denuncia al régimen iraní y entendía que los iraníes no se andan... Puede ser cualquier cosa. Lo que tiene que haber es una voluntad de investigar y de llegar hasta el final, pero cuando vemos... Pero voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que el que hace el atentado, que está detenido, tienen, me parece que la... Es un venezolano que se llama Gregorio... ¿Pero ese seguro que es este o no? Sí, sí, la detienen en Colombia, a un venezolano que pasa por Barajas, como Pedro, por su casa y se va a Venezuela y le detienen en las fronteras... A ver, que esto está perfectamente organizado y con sicarios. Estos son señores comprados y pagados para que hagan este trabajo. Y ya está. Y les habían buscado las salidas que tenían que tener para que después de cometer el atentado salieran sin ningún problema. Ahora, ¿va a haber voluntad de llegar hasta el final? Porque yo supongo que esto no tiene que ser nada complicado de esclarecer, salvo que haya interés en no esclarecerlo. Pero la gran pregunta es quién está detrás, ¿no? O sea, como bien comentaba José Antonio, ¿quién ha hecho ese encargo? Porque a mí me da la atención que si se ha hecho esta investigación por parte de un detective privado a Ortega Smith y a Vidal Cuadras y uno de los dos precisamente estuvo a punto de morir asesinado en un atentado, ¿eso qué quiere decir? ¿Que también intentaron en este caso un asesinato contra Ortega Smith y por llevar escolta no pudieron asesinarle? O sea, esa es otra de las preguntas, ¿no? Porque al final, mucha casualidad que esas dos investigaciones que se han hecho por parte del detective privado, una de ellas acabara en un atentado. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Quién está detrás? No sé si al final conseguiremos saberlo porque todo esto suena como muy turbio, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, esa es la gran pregunta y no sé si se habrán hecho porque conocemos estas dos. ¿Se han hecho investigaciones a más políticos de Vox o de otros partidos? ¿Por qué? ¿Quién está detrás? Esas son las grandes incógnitas y veremos a ver si por parte de las fuerzas y por el hecho del Estado interesa investigar o no y llegar hasta el final del asunto. A mí lo que me sorprende el otro día veía un podcast que es famosísimo donde sale Villarejo la entrevista no sé si diciendo la verdad o mentira pero empieza a sacar una serie de relatos de años de todo lo que ha ido ocurriendo en España dónde estaba él en qué posición cómo los diferentes gobiernos han estado haciendo tejemanejes y la policía con él con él con él pagándole unas pagándole unas sumas astronómicas y luego al final yo no voy a defender a Villarejo además es que ni le conozco y menos mal porque si no si no estarías también escucharte pero evidentemente no pero claro todos los gobiernos utilizan a Villarejo y después al final le tiran como haciendole culpable de todo lo que ha hecho Villarejo que no digo que no lo tuviera esa culpa pero a Villarejo efectivamente ahí contaba muchas cosas Villarejo todos estos que dicen no las fantasías del Estado profundo las cloacas como si no existieran oigo usted no nos cuente historias para no dormir que lo que cuenta Villarejo no sé si está muy exagerado o no pero esto ha existido siempre Villarejo cuenta perfectamente por ejemplo el tema de Carrero y dice bueno lo de Carrero esto de que fue la ETA nos reímos sin parar vamos porque esto lo organizó la CIA con el FBI porque querían cargarse a Carrero porque no le había dejado utilizar las bases para una operación en Israel y lo prepararon todo no sé si es verdad o no igual que cuenta lo del 11M o sea lo dice con una naturalidad y dices pero es que estáis tontos pero no lo veis pero bueno lo que dijo Villarejo ya lo dijimos en un documental aquí que lo pusimos de la resistencia saharaui sí sí pero yo a lo que me refiero es con todo esto que estamos hablando y ahora aparece Vidal Cuadras o sea qué clase de Estado vivimos o sea realmente qué calidad democrática tenemos en un Estado marlas con marlas con en fin iba a decir lo del BBVA por cierto cuando se cayó lo del Winsor el Winsor también eso me cayó claro sí pero es que esa causa hace ahora mismo que está en la Audiencia Nacional se está investigando y hace que toda la cúpula del BBVA desaparezca del mapa ¿dónde están?